Es el momento de la victoria que han esperado decenas de inmigrantes por casi cinco años luego de que fueran víctimas de una redada masiva ejecutada por el gobierno del expresidente Trump en una empacadora de carnes en Morristown, Tennessee durante el 2018 Recuerdan que vivieron momentos de terror Es que es difícil olvidar todo lo que uno vive son cicatrices que se quedan que no se van a borrar nunca en las 97 personas que tuvimos arrestadas Ese rato yo me sentí otra persona como que no lo estuviera viviendo como que si fuera una pesadilla Todo cambió en un abrir y cerrar de ojos Pero no solamente ellos se vieron impactados También decenas de niños que quedaron solos como a esta joven quien dice se enteró de todo cuando estaba en la escuela Pasó durante la temporada de la escuela Tal vez nunca iba a ver a mi mamá otra vez Si se la iban a llevar, aquí íbamos a ser yo y mis hermanos Puesto sus familiares habían sido capturados por los agentes de deportación Nos trataron como delincuentes como que iban a agarrar a los narcos más terribles del mundo Cuando entraron los agentes pues estaban vestidos de policía o sea nunca supimos que podría ser migración Hoy celebra que su madre tendrá una nueva vida Si peleas y luchas y tienes la esperanza de seguir avanzando se pueden lograr muchas cosas aquí en Estados Unidos Hoy un juez en esta corte dictó a su favor Le lograron ganar la batalla a la agencia de deportación, a ICE El equipo de abogados que defendió a los inmigrantes también estuvo en el lugar y explicaron cuáles serán los beneficios que recibirán a partir de ahora Los beneficios bajo el acuerdo es que cada persona que fue arrestado ese día los latinos arrestados en la planta van a recibir aproximadamente 5.700 dólares cada uno y también van a recibir una carta del gobierno federal diciendo que era parte de este esfuerzo, de este litigio y esa carta se puede usar en una aplicación para alivio migratorio Todos los involucrados aprovecharon para enviar un mensaje a la comunidad Porque pues se hizo justicia y pues sí, contenta estoy Y dejar claro que en Estados Unidos cualquier persona con o sin estatus migratorio Y agradezco a todas ellas el esfuerzo y su empatía por estos inmigrantes Para Mundo Nao reportó Carlos Moreno ¡Gracias! ¡Gracias!